Bueno, siguiendo en esta tónica, en su mensaje de fin de año, la canciller Angela Merkel señaló que la pandemia hizo que su último año, de los 15 que ha estado al frente de Alemania, fuera el más difícil. Que si bien la crisis del coronavirus seguirá presente durante el 2021, la llegada de las vacunas debe convertirlo en un tiempo de esperanza. Merkel agradeció a la mayoría de la población por haber respetado las medidas sanitarias para poder contener el avance, pero también dedicó parte de su mensaje a quienes se mantienen escépticos sobre el origen y también la contagiosidad y lo demostraron con multitudinarias protestas ahí en Alemania a lo largo de los meses. Pese a que durante este tiempo la presencia y el impacto del coronavirus en Alemania fue mucho menor a la de sus vecinos europeos, la verdad que la situación cambió en las últimas semanas. Merkel por eso hizo referencia al hecho de que este fue su último mensaje de esta naturaleza, considerando que no buscará, se reelecta las elecciones parlamentarias que se van a realizar en septiembre del 2021. Por eso era bastante simbólico también sus palabras de anoche. Y Estados Unidos ha registrado casi 4.000 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Un balance preocupante que supera con crece las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 víctimas fatales a causa de la pandemia. Paralelamente, California también ha confirmado el primer caso de la variante de coronavirus surgida en el Reino Unido. Es el segundo estado del país en detectarlo luego del reporte que comentábamos ayer, ¿verdad?, en Colorado. Las autoridades temen que esto lleve al límite la presión hospitalaria, mientras las autoridades de los centros de control y prevención de enfermedades de ese país ya advirtieron que es poco probable que esta mutación tenga mucho impacto en la eficacia de la vacuna o en las precauciones estándar. Allá ya está funcionando la Pfizer y Moderna. Y China ha aprobado con condiciones la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en la primera fórmula aprobada para la aplicación general en ese país. La autorización fue emitida en momentos en que el gigante asiático lleva a cabo una campaña de vacunación de 50 millones de personas antes de la celebración del Año Nuevo Lunar en febrero, que ahí sí que se festeja masivamente. Esta primera vacuna producida por Sinopharm con el Instituto de Productos Biológicos de Beijing tiene una eficacia del 79%, según lo indicado el grupo farmacéutico. Eso sí, admitieron que el laboratorio debería proseguir con ensayos clínicos. La autorización de comercializarla permite generalizar la vacunación de los grupos de riesgo, como las personas mayores y las que tienen otras enfermedades crónicas. En total, China realiza ensayos clínicos de 14 potenciales vacunas, 5 en la fase final de ensayo, la fase 3, incluida la que acaban de recibir luz verde. Y en otras noticias, a los 80 años murió Samuel L. Little, el asesino más sanguinario en la historia de los Estados Unidos. Confesó 93 asesinatos, la mayoría de mujeres, cometidos entre 1970 y 2005, pero su ola de crímenes pasó desapercibida durante décadas. Las víctimas del ex boxeador eran en su mayoría drogadictos y prostitutas y en numerosos casos, las mujeres nunca fueron identificadas o sus muertes no fueron investigadas. Little cumplía tres condenes consecutivas de cadena perpetua sin libertad condicional después de ser encarcelado en 2014. El criminal murió en el hospital y ahora los médicos forenses de Los Ángeles deben determinar la causa de su deceso. ¿Y qué han dicho en Perú los chamanes? Que se reúnen, como todos los años en esta época, en la Plaza San Martín, que está localizada en pleno centro de Lima para realizar esta ceremonia mística, como lo hacen siempre para dar sus predicciones. En esta oportunidad para el 2021, primero vaticinaron el fin de la pandemia del coronavirus. ¡Qué gran noticia, ¿no? Dijeron que la vacuna ayudará mucho a la población mundial tan afectada por esta enfermedad. Y de esta manera invocaron la buena salud para todos el próximo año con un ritual en el cual el grupo agitó flores sobre los retratos de los presidentes de Perú, Francisco Sagasti, de Chile, Sebastián Piñera, de Argentina, Alberto Fernández, de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros. Luego, de forma especial, enviaron buenas energías al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien dijeron apoyar. También advirtieron que se producirán grandes cambios en Venezuela, sobre todo al presidente Nicolás Maduro. Bueno, parte de las predicciones que hacen estos conocidos chamanes. Perfecto, Mariana, un millón de gracias. Que estén muy bien, chao. Muy buenos días.